Hace un momento dijimos que iniciaron el asfaltado de la parte céntrica de San Francisco de Macorís. Pero donde hay situación de verdad es en la comunidad de Madeja. Vamos a colocar las imágenes para que ustedes vean. Todo estaba bien hasta ayer, fueron, desbarataron estos contenes. Me dicen que fue Inapa que los desbarató ayer cuando ya iban a empezar a asfaltar. Pero me dicen que a las 3 de la mañana fueron a tirar, ahí no hay asfalto. Usted tiene que por lo menos recorrer varios metros para llegar a esta parte que les voy a enseñar. Miren ustedes, ahí está el asfalto de Madeja. Ay Dios mío, ay no, 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 no. Señores miren, ahí está el asfaltado. Déjenmelo ahí para que la gente lo pueda apreciar. Ponme la pantalla, la otra pantalla. Mírense, señores, déjenmela en el asfalto a medias y pónganme la otra pantalla. Y ven ustedes cuál ha sido el asfalto que han colocado en la comunidad de Madeja. La misma comunidad a la que llevaron aparatos días antes de las elecciones municipales y que luego se lo llevaron. Ahora dicen que no se podía asfaltar porque hay averías, muchas averías, pero hubo tiempo para poder resolver esas averías. Y vean ustedes, déjenmela ahí muchachos por favor, gracias. Miren ustedes lo que han dejado en la comunidad de Madeja. Ahí está el asfalto, yo me comuniqué con obras públicas, me comuniqué con obras públicas y me dicen que el contrato está vigente y que van a reiniciar estos trabajos. Eso no es un montaje, eso está así y no está en la entrada tampoco. Eso está ahí a mitad de la carretera. Eso fue lo que tiraron a las 3 de la mañana, me dicen los comunitarios. Y si te he visto, no me acuerdo. Vamos a ver lo que dicen los residentes. Mira, eso fue un poquito de material que quedó, que ahí no se lo dejaron tirar en el sector de Olimpia porque lo que vienen haciendo es un hallante y un chantaje. Y ahí la comunidad del sector de Olimpia querían que le tiraran al sector completo el asfalto. Y ellos lo que querían es tirarle un poquitico de asfalto, entonces ellos no permitieron. Entonces ese poquito de asfalto que quedó, lo trajeron aquí a Madeja afuera y lo tiraron aquí. Eso es lo mismo que hemos venido diciendo cada día. Que esta gente lo que le están hablando mentiras a los sectores y chantajeando a los sectores. Y ya está bueno para que a los sectores se dejen de estar los chantajeando y le hagan una cosa con concreto. Si le van a hacer un trabajo, se lo hagan completo, no así como vienen haciendo, haciéndole un chantaje a los sectores. Ya los sectores no aguantamos más. Ya los sectores están cansados de que le hagan promesas incumplidas. Aquí lo que se quiere es que le trabajen con hechos, no así como han venido estas autoridades del gobierno, haciéndole chantaje a los sectores. Entonces, por eso nosotros estamos pidiendo que ya está bueno que se pongan a trabajar como manda la ley. No así como ellos han venido cada día hablándole mentiras a los sectores. Ahí está. Ese fue el asfalto que colocaron en la comunidad de Madeja. Pero también nos trasladamos, porque nos llamaron, nos trasladamos nosotros a la comunidad, al sector Olimpia, aquí en San Francisco de Macorís. Entonces, aquí realizaron asfalto en la entradita para otros metros después, ven ustedes ahí, ahí abrieron esa zanja y frente a la iglesia, que en principio se pensaba que el presidente iba a inaugurarla hoy, luego se decidió que no, porque imagínense usted. Esa es la situación de, miren ustedes ahí, pasaron el greda, en otra parte un pedacito de asfalto, en otra, otro poquitito de asfalto que ya está en arena, en menos de 12 horas. Y eso fue a las 3 de la mañana. Miren ahí, este pedacito ahí. Y pues, los aparatos no están ahí. Entonces, los comunitarios salieron a las calles en el día de hoy. Rebeldes están, dicen que lo están engañando. Y que todo es una mentira. Miren ustedes otro pedacito que encontramos, por pedacitos. Entonces, está la zanja y Napa dice que no hay cuarto, no hay dinero. Señores, pero yo creo que... Vamos a ver lo que dicen la gente del sector Olimpia. Ay, que se la manda buscando denuncias. No, a mí me llaman y yo voy. Ellos me llaman y yo voy. Vamos a ver. Da pena, da pena San Francisco de Macorí con estas autoridades. Aquí tenemos 24 años luchando por este sector. Eso no es lo que el sector Olimpia se merece. En tantos años que tenemos luchando para que nos arreglen este sector. Y miren la situación, miren lo que hicieron. Simplemente para inaugurar una iglesia solo para que el presidente crea. Y vean los que no es. Señor presidente, le hacemos un llamado por estos medios. Para que vean la situación de este sector Olimpia. Con 24 años luchando. Oiga, a un metro de la libertad estamos. Y es increíble lo que han hecho. Mire la situación que tenemos en este sector. Ahorita usted viene a inaugurar una iglesia. Haciéndole un burto en la entrada. Para decir mañana que el sector Olimpia está asfaltado. Y esto lo que aquí no se puede, es intransitable. Lamentablemente. Aquí no se puede casi ni caminar ni a pie. Son unos zanjones que al. Porque comenzaron a hacer las ceras y lo contienen. Y luego iban a echar el afirmado de que para asfaltar. Y se fueron. Y no hicieron nada. Dejaron el sector Olimpia abandonado. Totalmente. Hemos luchado y luchado por 24 años, señor presidente. Necesitamos, señor presidente, que usted nos ayude. Porque nosotros, el sector Olimpia, votó todo por usted. Lamentablemente las autoridades están engañando al presidente Luis Abinader. Ustedes pueden ver, aquí se va a inaugurar la iglesia en el día de hoy. Y vean el chantaje que le hacen a esa entrada. No solamente asfaltan un poquito de la entrada y el sector abandonado. Es que para acá no viven gente. Esa es la pregunta que yo me hago. Solamente la entrada. Así no. Vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien, señores. Vamos a asfaltar este sector como manda, como está ya hablado y planeado. Que es entero que va ese sector. No es un chin que aquí queremos. Aquí queremos un sector Olimpia entero asfaltado. Que aquí no haya lodo. Porque son 24 años que tenemos luchando. Y en 24 horas vinieron y resolvieron. Dejen de mentirle a la gente. Que no me digan que van a volver. Si no, si era para irse y después volver, entonces era mejor estar listos y realizar un asfaltado. Y esas gente están cansados de mentiras. Y las imágenes están ahí. No son un montaje. Qué decepcionante. Es mejor no hacer nada y esperar estar listos, ponerse de acuerdo y Napa y Obras Públicas. Dos instituciones del gobierno, porque no es una institución privada y otra del gobierno. No son dos instituciones del gobierno que deben ponerse de acuerdo para resolver los problemas. Entonces asfaltar de manera correcta. No por pedacito, llevando lo que sobra en otro lugar. Ahí hay un símil, una comparación. De un lado está la zanja abierta y del otro lado está el asfalto. Y no es realmente asfalto, porque eso está en la tierra. Eso en menos de 12 horas ya hay hoyitos hechos ahí. Lástima que no se ven en la cámara correctamente.